Un partido de pretemporada, el primero después de muchas lesiones. Se ha trabajado lo que se ha podido, mucho parón, muchas patadas, muchas feridas de tiempo. Bien, contento con la actitud, tenemos que mejorar sobre todo en finalización y en uno contra uno en banda, que tenemos que ser un poquito más incisivos, pero están las piernas, están muy cansados, mañana daremos descanso, son muchas lesiones y contento por actitud porque el esfuerzo y el trabajo ha sido. Sí, falta eso, falta frescura, el campo no estaba muy bien, pero se podía jugar. En el momento que haya más, las dimensiones y la calidad del terreno de juego sea mayor, creo que se van a ver varias jugadas de esta. Nos tenemos que conocer, está claro, somos seis del año pasado y mucha gente que a base de partidos y a base de fallar es cuando empiezas a acertar, como tú has dicho, cuando al siguiente desmarque seguramente el compañero lo verá y ya dependerá de la calidad del día. Me ha gustado la actitud, la presión transferida ha sido buena en un partido con poco ritmo, o el que leí, por lo contrario, que haría poco ritmo. Hemos estado fuertes atrás, no hemos admitido creo que ninguna situación de gol y luego, lo que menos, la finalización, hemos tenido seis, siete ocasiones en el ocho, pero eso es normal, eso es normal. Lo importante es crear situaciones, es la última sesión de la semana, de un ciclo de quince días y contento porque no hay ningún lesionado y sobre todo porque están asimilando bien el trabajo. Sí, sí, en lo claro me gusta, me encanta. Creo que tengo una plantilla excelente, tanto en calidad como en trabajo, como en vestuario, que creo que es lo mejor. Tiene una calidad humana espectacular y el día a día en condiciones no muy buenas porque es lo que hay, por el cambio de superficie y porque aparecen muchas molestias, pues están apretando los dientes y están entrenando fenomenal.